qué tal a todos bienvenidos esto es hábito y si un nuevo vídeo de abriendo figuras viene como pueden ver la figura que tenemos para hoy es este llaman predator ultimate llaman predator de predator 2 de la marca neka antes de empezar con este vídeo gracias a todos por el aguante por el apoyo a aquellos que son nuevos los invito a que se suscriben y le den like a los vídeos así me ayudan a seguir trayendo figuras y además así participan de sorteos internacionales dicho esto vamos con el vídeo les decía ultimate llaman predator de la marca neka uno de los últimos que han salido al mercado también está el warrior y hay un par más que están en preventa la cajita el arte de etapa que le han puesto a esto es hermoso es hermosa muy buena la tapa el dibujo que le han puesto es muy pero muy lindo la verdad que está increíble este dibujo muy lindo dice predator o predator 2 hay bien grande y abajo el nombre ultimate llaman predator predator 2 acá de costado en la parte de atrás tenemos varias fotos de la figura con sus distintos accesorios y acá en un costadito varias imágenes de los demás las demás figuras de esta colección una vez que abrimos la tapita vemos una ventana transparente enorme mostrando a la figura con la mayoría de sus accesorios casi todos y acá otra foto de la figura ya con el ponchito y con varios de sus accesorios de sus accesorios en la parte de arriba lo mismo y en la parte de atrás ya tenemos todos los legales 20 century studios neka bla 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 no hay mucho más para agregar de la caja así que abramos lado una vez para ver de qué se trata una vez que retiramos que abrimos la caja vamos a ver este fondo este cartoncito en este fondo que creo que es una foto una imagen de la nave todo en un color así medio anaranjado y después vamos a tener el blister o doble blister y detrás agarrado con una cintita vamos a tener esto que sería el ponchito con el clásico en la clásica bolsita con bolitas de gel acá lo tenemos el poncho es una tela bien de poncho todo todo con agujeritos toda una tela maltratada es con alambres la verdad que está muy bien el hecho que le hayan puesto alambres para darle vuelo y forma está muy bien y esto sería el orificio vamos a darle luz así se ve mejor el orificio en forma de triángulo para poner para que pase la cabeza acá también hay alambre todo este triángulo está rodeado por alambres y también en las puntas la verdad está bueno muy bueno no me imaginé nunca que iba a ser así con alambres tapiola ahora cuando se lo pongamos va a quedar espectacular y después tenemos un doble blister en el cual tenemos en la parte de atrás agarrado con una cinta scotch esta lanza que vamos a retirar ahora mismo esto está agarrado con algo no no está agarrado con nada tenemos esta lanza ahí en qué buena que está esto es soda de verdad no es me parece que es plástico el plástico bien finito con todos huesitos agarrados las clásicas cuchillas que traen los depredadores en la punta de esta lanza muy bueno después esto es todo un bastón hecho en plástico negro y tiene estos detallitos esculpidos y pintados no es nada del otro mundo pero está lindo el diseño la pintura de las cuchillas está muy muy linda un color metalizado hermoso este sería el primer accesorio y después tenemos ya lo que sería el blister principal con todos sus accesorios vemos una calavera una cuchilla ensangrentada tres manitos intercambiables extra dos de estos discos este hacha que está increíble en el cual la hoja digamos lo que sería la parte metálica está sale de esta calavera y tenemos esta cabeza intercambiable con este casco esta máscara también hecha como de hueso que está impresionante lo que es la figura como siempre impecable está hermosa vamos a empezar a sacar los accesorios y los vemos uno por uno entonces empezamos con las manitos las manitos a ver que nos acomodamos tenemos primero una manito relajada qué bueno detalle que tiene muy linda pintada es una manito relajada o también para sostener por ejemplo puede un cráneo acá muy linda súper detallada es simplemente una mano y está recontra bien hecha y después tenemos dos manitos como para son iguales si una está más cerrada que la otra será para sujetar distintos accesorios está por ejemplo puede ser para sujetar la lanza que es más finita y está para sujetar el hacha que tiene un mango mucho más grueso muy bueno los detalles muy lindo los detalles que tiene después tenemos esto es un clásico vienen en prácticamente todos los empleadores o casi todos sus disquitos con una hermosa pintura no tenemos el otro hijito pero que ya está abierto uno cerrado y uno abierto muchos detalles de esculpido después tenemos esta otra cuchilla la sangre no me gusta mucho como le quedó el efecto queda más bien bordeaux igual eso creo que es más bien una apreciación personal tampoco es que esté mal simplemente vino me termina de cerrar el color está muy bueno súper brilloso después tenemos acá si me gusta un poco más este cráneo todo ensangrentado está tremendo de muy muy bueno espectacular esto es lo que les decía donde quedó la manito puede ser para sujetar el cráneo esto me pareció lo más llamativo este hacha está tremendo este accesorio está tremendo y el mango sería todo lo que sería esta no o si está medio mezclado no sé si se supone que es todo le han puesto todo lo que es la columna acá que sale del sí 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 acá está también esta parte el tipo lo encruzó ahí está bueno súper original esto también sería parte del acero del metal de la hoja del hacha y el resto es todo el cráneo con su columna está muy lindo muy bueno muy buen accesorio está zarpado después tenemos la cabeza nos viene con esto no sé para qué se lo ponen creo que no es necesario pero miren lo que es esto qué bueno que está sin duda yo lo pondría con esta cabeza no una cadena con esta como colita de pelo para sus esto tiene un nombre nunca me acuerdo y me lo dicen siempre en los comentarios pero se me olvida está tremendo esta cabeza muy buena definitivamente va puesto con esta cabeza y el poncho es que si no básicamente es un depredador más solo que con otro tono con otro color con este casquito queda espectacular ahí podemos ver los ojitos tremendo este depredador es muy buenos accesorios y después por último ya tenemos a nuestro depredador que tienen colores más bien grises más bien blanco y negro o blanco y gris oscuro qué bueno que está tiene con su collar citó de huesitos que está como este cuello está tipo polerita esto imagino que se mueve no puede ser si muy buena la pintura por cierto para esta parte de armadura para la hombrera manos totalmente abiertas su faldita super detallado este color me encanta su bolsito acá con esta plaquita esculpida y pintada qué lujo todas las figuras de depredador todos los depredadores están increíbles como figuras después si querés hablamos de las películas de cuál es mejor si está de la 1 la 2 la 3 los depredadores la que sea alguien verso depredador la que más prefieras vos pero lo que son las figuras están increíbles uno no puede dejar pasar una sola todos los detalles de pintura y de esculpido están increíbles muy buena figura me encanta creo que es una de las que más me ha gustado en que de las más nuevas no hasta ahora es una de las que más me gusta vamos a ver ahora cómo queda con el poncho puesto pero está increíble a todos los detalles que trae ahí en el cuello esto se lo puede sacar esto hay que sacárselo para poner el poncho creo que no tremenda figura vamos a ver cómo le queda la otra cabeza y con el poncho puesto después vemos medidas y articulaciones bien ya claro tenemos que espectáculo esto es muy bueno con el poncho y con esa cabeza lo que les decía de los alambres uno lo puede poner así como dándole vuelo hacia un costado hacia el otro hacia arriba hacia abajo es muy útil el tema este de los alambres está muy bueno la tela también está copada es bien parece un bien un poncho a lo rambo digamos se lo hizo con un pedazo de trapo y ya está y después vos obviamente puedes elegir sacarle esto ponerlo por de arriba fuera por arriba del poncho por debajo sacarlo directamente como más prefieras con este casco queda espectacular ahora el poncho se lo voy a sacar para que para mostrar bien todo lo que son los puntos de articulación pero esto así no va de otra manera queda bien paradito sin ningún tipo de base ni nada ya queda bien tremendo pedazo de pedazo de figura como dije lo voy a sacar el ponchito no afecta absolutamente nada el poncho es de tela así que no va a molestar pero para que se vean bien todo lo que son los puntos de articulación bueno empezando por la cabeza tenemos una unión simple como siempre la cabeza poder hacer que mire hacia abajo un poquito hacia arriba ya si tiras más se va a terminar saliendo tiene inclinación hacia un costado hacia el otro y obviamente giro en ambas direcciones incluso 360 grados en cuanto a los brazos vemos que la hombre era todo bien agarrado acá al bíceps imagino yo que igual va a estar un poquito más limitado de este lado o no puede subir el brazo de este hasta ahí entendemos que es por la hombrera es plástico blando tanto la de un lado como la del otro este entiendo yo que lo va a tener que va a tener más rango de movimiento no hasta donde agarra no está bien esto debería ir por debajo no debería meterse ahí por debajo del torso o llega hasta ahí bueno llega hasta ahí a ver esto que está debajo de la hombrera debería meterse por debajo y así darle más movimiento ahí está entonces de este lado lo sube un poquitito más que del otro después va a poder subir los brazos perfectamente hacia arriba ya estos detalles hitos no los había visto y también si quieres girarlo 360 grados como dije la hombre ya está agarrada al bíceps con este que tampoco lo mostré pedazo como de cuero tira de cuero va a girar los bíceps sin problema va a tener dos puntos de articulación en los codos con un muy buen rango más de 90 grados y las manitos como siempre giro y tienen una bisagra para inclinar hacia adelante y o hacia atrás hacia arriba hacia abajo según como lo ubique es como lo como la oposición es después tenemos dos uniones de bola una en la parte superior del torso que nos permite girar el mismo hacia un lado hacia el otro y hacia atrás hacia adelante no y hacia los costados prácticamente tampoco la segunda unión de bola ubicada en la cadera nos permite también girar el mismo inclinación y hacia atrás hacia atrás y hacia adelante muy poca y hacia los costados ya ponele que un poquito más son dos uniones de bola le da buen movimiento a la figura por último las piernas tiene esto es material blando sin embargo entiendo que va a impedir un poquito de nada para un depredador esto está más que bien tiene esta apertura hacia los lados hacia adelante quizá del otro lado tenga más mejor rango si mucho mejor rango ya que no tiene esta goma hacia atrás también lo puedo poner rotación del muslo hacia adentro y hacia afuera dos puntos de articulación en las rodillas con un rango espectacular estamos y por último los piecitos los piecitos van a tener giro inclinación hacia arriba y hacia abajo hacia adentro y hacia afuera esto para ponerlo bien con los pies separados lo inclinas así y te queda apoyando toda la planta del pie y tiene mejor estabilidad nada nuevo todo bueno muy buenas articulaciones tienen estos neca y en lo que es es fantástico no hay reproche ningún tipo de reproche para esta figura es exquisita muy buenos los accesorios el diseño la pintura el trabajo de esculpido la verdad que un lujo qué cabeza le pondrías vos tan tremendo los 12 muy bueno yo creo que lo dejaría con este sin ningún tipo de duda y me olvidé empecé por las articulaciones me olvidé de mostrar las medidas no tengo otro depredador como para comparar se me estaba por venir para adelante a poner una base así evitamos accidentes traen un orificio para justamente poder después poner uno de estos de estas bases de neca ponemos otra base al lado este depredador debe venir cuánto 22 centímetros 21 centímetros de altura todos los depredadores andan ahí este batman de arkham knight queda así al lado queda muy bien es tremendo tenemos este simán de mattel línea masterverse que queda así al lado tenemos un otro escala 110 que sería este diamond select de capitán américa tenemos que tenemos no tenemos más nada donde está mi iron man y mi cíclope cíclope escala 112 chiquitito así queda al lado de este depredador y si no otro 112 que sería este iron man mark 7 así queda al lado de esta bestia y con esto ya terminamos porque ya mostramos las articulaciones ahora vamos a hacer una linda foto para la miniatura así que nada chicos espero que les haya gustado que les haya servido no se olviden de darle like de suscribirse y nos vemos en el próximo vídeo chau chau